¡Wow! Pues continuemos con más dibujos de la hoja, Oteas puede ser virtualiza. Continúo con Lola, sí, la siguiente de la familia. Vamos de pequeño a grande. Ya hicimos al gran Lincoln. Vamos a hacer ahora entonces a Lola. No hay ningún problema que lo hagamos así por la misma razón de que... Pues tenemos flash y aparte se ve nítida la imagen. Ya saben, hoja de reuso. De lo que ustedes vayan encontrando en casita. Y automáticamente lo van a usar para que no gastemos en nada. ¿Va? Ok, continuamos entonces. Primero voy a hacer los ojos. No, no, primero la nariz para que tenga la referencia. Vamos a ver. No, no, primero la nariz para que tenga la referencia. No, no, primero la nariz para que tenga la referencia. No, no, primero la nariz para que tenga la referencia. No, no, primero la nariz para que tenga la referencia. No, no, primero la nariz para que tenga la referencia. No, primero la nariz para que tenga la referencia. No, primero la nariz para que tenga la referencia. No, primero la nariz para que tenga la referencia. No, primero la nariz para que tenga la referencia. No, primero la nariz para que tenga la referencia. No, primero la nariz para que tenga la referencia. No, primero la nariz para que tenga la referencia. No, primero la nariz para que tenga la referencia. No, primero la nariz para que tenga la referencia. No, primero la nariz para que tenga la referencia. Gracias por ver el video. 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 Y recomiendenme con más de sus compañeros, amigos, hermanos, hermanas, primos, primas. Y ya saben, todos pueden estar aquí también viendo sus grandes videos para que puedan aprender a dibujar un poquito mejor. ¿Qué les parece? Y yo me hago a todos, ¿eh? A toda la colección. Muy bien. Van los primeros tres. Van los cuatro con laica.